Confíela a un gobernador del estado, Félix Arturo González Canto, en que su sucesor, Roberto Borges, tome las mejores decisiones para designar a sus próximos secretarios de gobierno y en especial en materia de seguridad pública. Esto lo dijo en referencia a los señalamientos realizados por las declaraciones del general Carlos Viviano Villa Castillo. A juicio del mandatario quintanarroense, la entidad necesita una persona preparada como el exmilitar Villa Castillo para acabar con el cáncer de la delincuencia organizada. González Canto argumentó que en los casos donde los designados a cargos públicos vienen de las fuerzas militares, tienen que estar avalados y recomendados por el máximo titular de la defensa nacional, además de que aseguró que las referencias que él tiene de Carlos Viviano Villa Castillo es que es un profesional en su ramo con excelente preparación y experiencia. Yo respeto las decisiones del gobernador electo, sin duda este tipo de decisiones estoy seguro que las ha analizado bien, inclusive cuando se trata de un alto mando militar, pues siempre es con la opinión, la sugerencia, el aval del máximo titular de la defensa nacional. Entonces, bueno, yo considero que si ya se tomó una decisión en ese sentido, es una decisión bien analizada, bien pensada. Seguramente es uno de los mandos militares más experimentados en el tema de seguridad. Cabe recordar que el Congreso de Quintana Roo reformó la Constitución del Estado para que el gobernador electo, Roberto Borja Angulo, pudiera dar posesión a partir del 5 de abril al general Carlos Viviano Villa Castillo como nuevo secretario de Seguridad Pública.